Hoy tenemos un gobierno nacional que piensa en los fueguinos, porque sabe que trabajando en esta tierra hacemos más grande nuestro país. Por eso, desde que asumió Néstor Kirchner, las políticas nacionales favorecieron nuestro desarrollo, generando miles de empleos, aumentando la actividad comercial y manteniendo la exención de IBE ganancias para todos los habitantes de la isla. Pero en los últimos tiempos escuchamos a medios de comunicación y referentes de otros partidos pronunciándose en contra de nuestros beneficios impositivos. Quizás no saben que derogando el régimen de promoción ya no podríamos competir con el resto del país. Y toda nuestra economía entraría en riesgo. En el Frente para la Victoria sabemos que esta cuestión es fundamental. Por eso en 2007 cumplimos la promesa de prorrogar la promoción. Y ahora trabajamos con la diputada Rosana Bertone para extenderla hasta el año 2050, igualando las ventajas que Brasil puede darle a Manaos y beneficiando así a todos los fueguinos. Hoy tenemos una oportunidad única para defender la ley que hizo crecer la tierra del fuego. Avancemos juntos para que sea una realidad.